¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Hoy hablamos de un tema de máxima importancia, de un tema que no hemos tratado en el canal previamente, el tema de la sarcopenia. Eso sí, lo vamos a traer en este formato de sesión clínica, un poco más académico, pero veráis que también va a ser muy dinámico y muy entretenido y sobre todo muy, muy formativo. Así que vamos a empezar. Quiero que entendáis primero qué es la sarcopenia, por qué ocurre o cuáles son las causas de sarcopenia, cuál es la etiología de la sarcopenia, cuál es la fisiopatología, los cambios patológicos que ocurren en el organismo y que conllevan la sarcopenia, producen, facilitan la sarcopenia. Otros síndromes relacionados con la sarcopenia que se pueden confundir, que a veces se sobreponen, se superponen a la sarcopenia. ¿Cómo diagnosticar? ¿Cómo saber si tenemos sarcopenia y cómo cribarla? Es decir, cómo detectarla de alguna forma y de forma eficaz, la sarcopenia. Finalmente, el tratamiento, el tratamiento de la sarcopenia. ¿Cómo podemos no solo prevenirla, sino también, pues, mejorarla, tratarla? La sarcopenia, el término sarcopenia viene del griego y quiere decir pobreza o escasez de carne. Es lo que significa poca carne, es decir, poca masa muscular. Es un cuadro que primeramente se caracteriza como una pérdida acelerada de masa muscular y después, asociando una pérdida de función. Esta pérdida de 1, masa muscular, y 2, función, pues, conlleva mayor riesgo de eventos adversos. Caídas, de disminución de la capacidad funcional, disminución de la independencia de una persona, mayor fragilidad de una persona mayor, mayor mortalidad en última instancia. Por lo tanto, es algo a identificar y a tratar. Algunos hitos históricos de la sarcopenia son los siguientes, y es que la sarcopenia es realmente un término muy reciente en medicina. Muy reciente, hablo de que Irwin Rosenberg la describió por primera vez en 1989. Tomó forma el concepto, pues, hace unos 30, 30 y pocos años. En el 98, von Gartner estableció los puntos de corte en masa muscular, en índices de masa muscular, para poder hablar de cuándo empezamos a considerar una situación como sarcopenia, ¿no? En el Workshop Europeo de 2010, ya no sólo se habló pérdida de masa muscular, sino que se introdujo el término, digamos, el concepto de pérdida de fuerza, pérdida de función. Y esto es muy importante. Ya la sarcopenia no sólo era tener poco músculo, sino tener poco músculo asociado a una pérdida de fuerza muscular. La fuerza cobraba mucha importancia en esta patología. Y sí, hablo de patología, porque en 2016, sarcopenia es considerada como una entidad patológica, una enfermedad independiente, incluyéndose la clasificación internacional de enfermedades. Entonces, aquí quiero hacer una pequeña reflexión, y es que siempre hablamos, pues, de insuficiencia cardíaca, de insuficiencia renal, de insuficiencia hepática. Tenemos muchas insuficiencias, ¿no?, en medicina bien establecidas, bien consideradas, con las que estamos familiarizados. Y, de repente, aparece el término sarcopenia, que podría clasificarse como insuficiencia muscular. Es decir, el músculo es un órgano, un órgano con una clarísima función. Y estamos hablando de que este órgano es insuficiente y no cumple bien su función en la persona con sarcopenia. Entonces, sería genial que empezáramos a meter en la cabeza a la sarcopenia como una insuficiencia muscular. Al igual que cuando el corazón no funciona bien, hablamos de insuficiencia cardíaca, o cuando el hígado no funciona bien, de insuficiencia hepática. Más adelante, en el workshop de 2018, se hace énfasis en la pérdida de fuerza como el principal determinante de la sarcopenia. Algo que lo diferencia de otras entidades de las que hablaremos ahora. La sarcopenia tiene una etiología que es multifactorial. Obviamente, el que seamos una población más envejecida es uno de los principales determinantes. Pero después tenemos determinantes nutricionales, como una ingesta de proteína subóptima, o una ingesta de energía subóptima, una deficiencia de ciertos micronutrientes. Hablaremos de cómo la vitamina D, por ejemplo, es clave aquí. O hablaremos también de mala absorción y otras patologías digestivas que pueden condicionar o facilitar la sarcopenia. La anorexia, es decir, la pérdida de apetito. También podríamos hablar de hiporexia, que es algo intrínseco al envejecimiento o a problemas a veces de dentición, a problemas con la ingesta asociados al envejecimiento. Otras entidades asociadas con la inactividad, como los encamamientos prolongados, la necesidad de ingresos, la inmovilidad, el sedentarismo, que cada vez es mayor conforme pasan los años. Cuando nos hacemos mayores, también es más probable que enfermemos. Y aquí hablamos de enfermedades de todo tipo, desde enfermedades cardiorespiratorias a enfermedades metabólicas como la diabetes o enfermedades endocrinas como el hipogonadismo, trastornos neurológicos, el cáncer muy importante o enfermedades hepáticas y renales. Y, por supuesto, también la sarcopenia se nutre diatrogenia, es decir, del daño que la medicina causa de forma necesaria, pero no deseable, cuando, por ejemplo, mantenemos una persona ingresada en una UCI durante mucho tiempo o en una cama de hospital durante mucho tiempo. Y también hay fármacos, muchos fármacos, que deterioran al músculo y que muchas veces los tenemos que dar en determinadas patologías. Cuando hablamos de la fisiopatología de la sarcopenia, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar dos entidades, ¿no? Que es la sarcopenia primaria de la sarcopenia secundaria. La sarcopenia primaria es aquella en la que no se identifican otras causas salvo el mero hecho de envejecer. Mientras que la sarcopenia secundaria, independientemente de que el envejecimiento esté de por medio, pero sí que hay otras causas. Es decir, ya sea, pues, un encamamiento prolongado, una enfermedad, pues, cardíaca, pulmonar, hepática, renal, cerebral, un proceso inflamatorio o una ingesta proteica o energética deficiente, ¿no? Aquí entra mi parte quizás favorita, ¿no? Que es la fisiopatología de la sarcopenia. ¿Qué está pasando en el organismo, en el músculo, para que tengamos esa insuficiencia muscular, ¿no? Quiero que os quedéis con el concepto de insuficiencia muscular. Lo que ocurre son muchas cosas. A nivel del músculo disminuyen las células musculares, las fibras musculares. Disminuyen de tamaño las que quedan remanentes. Hay menor número de unidades motoras inervando esas fibras musculares. Hay más apoptosis celular, células musculares que mueren, que son reemplazadas por fibrosis, por tejido fibrótico, por cicatriz, básicamente. Hay menos células satélite, que son las células madre del músculo. Y, además, hay un fenómeno, y es que las fibras tipo 2 en el músculo mueren antes. Son más, digamos, más escasas y, además, pues, se deterioran antes en la sarcopenia. Recordemos que las fibras tipo 1 son las más aeróbicas, las que nos permiten esfuerzos más sostenidos en el tiempo. Pero las fibras tipo 2 son las que nos confieren la fuerza. Son las que nos dan, quizás, más capacidad funcional. Entonces, pues, esto es importante, ¿no? El desuso, con respecto al desuso, quiero que os quedéis con una cosa, y es que en las personas mayores la atrofia muscular es tres veces mayor respecto a las personas jóvenes para un periodo de inmovilización. Es decir, una semana en cama en una persona de 80 años puede condicionar hasta una atrofia muscular tres veces mayor que en una persona de 20 años. Y, por supuesto, el proceso de recuperación muscular es mucho más costoso, ¿no? Después hay un entorno hormonal adverso. Conforme envejecemos, el entorno hormonal es menos anabólico y más catabólico. Menor secreción de testosterona, menor producción de DEA, menor producción de GH, de IGF-1. Y después existe un término que es el de resistencia anabólica. Básicamente que hace referencia a que, dado un estímulo anabólico, por ejemplo, el entrenamiento con pesas, es más difícil generar una respuesta anabólica en estas personas que en una persona joven, una persona que no tenga estos problemas, ¿no? Y después el tema de la inflamación crónica de bajo grado. Un entorno inflamatorio, yo siempre digo que es el caldo de cultivo de muchas patologías, también de la sarcopenia. Marcadores como interleuquina-1, interleuquina-6 o TNF-alfa, lo que condicionan, pues, es una retroalimentación, ¿no?, de estos componentes fisiopatológicos. A mayor inflamación, menor actividad física, a mayor inflamación, más catabolismo muscular, y a mayor inflamación, menos calidad muscular, menos fuerza también. Pero no nos quedamos ahí. Sí, la fisiopatología de la sarcopenia es amplísima y muy, muy interesante. Ya he dicho que hay, no lo he dicho, pero además de una pérdida de fibras tipo 2 específicas, hay una transición de fibras tipo 2 a fibras tipo 1 con la edad, fijaos. Hay una miosteatosis o una lipotoxicidad muscular, un acúmulo de grasa intra-intermuscular, que en la persona no deportista es patológico y disminuye la calidad del músculo, hace que el músculo pierda fuerza contractil. Hay menos fibras tipo 2 satélites, es decir, células madres musculares que se diferencian a fibras tipo 2. Hay menor capacidad mitocondrial, hay cambios epigenéticos adversos, hay un cross-talk, es decir, una comunicación entre hueso y músculo alterada y hay menor producción de un péptido que es la pelina, que es interesante, se está investigando mucho y se produce por la contracción muscular. Hay síndromes relacionados con la sarcopenia que se pueden confundir con la misma y que no son exactamente iguales. Muchas veces lo que hay es una superposición entre estas diferentes entidades. Por ejemplo, la caquexia, muy frecuentemente mencionada y bastante prevalente. La caquexia básicamente es una pérdida de masa muscular acelerada sin que tenga que haber una pérdida de masa grasa y con un componente inflamatorio muy importante. La mayoría de pacientes caquexticos son pacientes con una enfermedad grave como la caquexia cancerosa. El cáncer es quizá el estereotipo más claro de paciente caquextico. La mayoría de pacientes con caquexia tienen sarcopenia pero por suerte la mayoría de pacientes sarcopénicos no tienen caquexia, no es bidireccional. Digamos que la caquexia pues es un paso más allá, va un paso más allá y además de una pérdida de masa muscular, también de fuerza, pues hay un componente inflamatorio y una situación catabólica extrema. La fragilidad, otro término muy frecuente, no es más que un síndrome geriátrico que se vincula a una disminución de lo que se conoce como reserva fisiológica o reserva vital y básicamente el concepto es que conforme envejecemos pues nuestra capacidad vital, nuestra reserva orgánica disminuye y esto incrementa la vulnerabilidad a caídas, hospitalizaciones, institucionalizaciones en residencia o mortalidad. Por eso es importante a lo largo de la vida el preocuparnos por aumentar esta reserva fisiológica. El entrenamiento es la principal intervención que aumenta esa reserva fisiológica nos hace más antifrágiles y evita pues que lleguemos o retrasa el punto no de fragilidad porque al final todos llegaremos a cierto punto de fragilidad, a cierto momento de fragilidad en la vida pero no es lo mismo llegar con 65 años que llegar con 90 años ¿no? Y después la obesidad sarcopénica hace referencia al concepto de una pérdida de masa magra al tiempo que se mantiene o incrementa la masa adiposa la masa grasa Para diagnosticar la sarcopenia ¿cómo lo hacemos? Porque esto es muy interesante Hemos dicho que hay un problema que es la sarcopenia Hemos dicho que es muy importante y que conlleva sobre todo eventos adversos incluso mayor mortalidad mayor riesgo de hepatización mayor riesgo de dependencia mayor riesgo de institucionalización pero ¿cómo la detectamos? ¿Cómo la diagnosticamos? Pues bien en el último workshop europeo de 2019 se establece el diagnóstico de sarcopenia de la forma siguiente Primero tenemos que saber cuándo es probable que haya una sarcopenia Simplemente con una baja fuerza muscular tenemos una sarcopenia probable Una baja fuerza muscular se puede determinar por ejemplo con el hand grip o la fuerza de prensión con un aparato llamado dinamómetro Hay una tabla que ahora comentaré donde sabemos cuándo estamos hablando de baja fuerza muscular Pero si queremos confirmar esa sarcopenia no solo nos podemos quedar con la fuerza La fuerza es el primer paso pero tenemos que confirmar una baja cantidad y calidad de músculo Esto lo podemos hacer con muchas técnicas que ahora comentaremos algunas más precisas otras menos precisas pero en el entorno hospitalario pues la bioimpedancia eléctrica y la ecografía muscular son probablemente las técnicas que más impulso están ganando sobre todo por su facilidad de uso Y después ya tenemos el diagnóstico de sarcopenia baja fuerza baja cantidad de músculo Pero es que además podemos saber si la sarcopenia es leve o es grave pues estableciendo pruebas funcionales que nos hablan de si el rendimiento físico de un paciente es bueno o no Por ejemplo el test de levantarse y sentarse determinadas veces en la silla que ahora comentaremos Entonces claro tenemos que saber los puntos de corte para determinar si una persona tiene o no tiene una baja fuerza una baja masa muscular o una baja función que son los tres conceptos de los que hemos hablado Fuerza muscular He dicho antes que la dinamometría es clave aquí para determinar si tienes una fuerza por debajo de lo que te corresponde o tienes una buena fuerza muscular Pues en hombre una dinamometría por debajo de los 27 kilogramos y en mujeres por debajo de los 16 kilogramos ya se considera un percentil muy bajo se considera baja fuerza muscular Si queremos complementar la dinamometría con una silla simplemente podemos hacerlo Por ejemplo si tardas más de 15 segundos en levantarte 5 veces y sentarte de la silla pues ya tenemos otro test sencillo de realizar para determinar una baja fuerza muscular Ahora pasamos al segundo punto la masa muscular la cantidad una cuantificación de la masa muscular Bien para esto tenemos varios índices Podemos hablar de una valoración absoluta en kilogramos de la masa muscular esquelética y esto no es fácil de medir suele medirse con técnicas de imagen que no se suelen hacer de forma frecuente pero menos de 20 kilogramos en hombres y menos de 15 kilos en mujeres de masa muscular esquelética de músculo esquelético son indicadores de baja masa muscular Es mucho más sencillo quizás utilizar el SMI que es el Esquelatal Mal Index que es algo paralelo y esto es muy importante es algo equiparable quizás a el IMC el índice de masa corporal pero este sería como el IMC del músculo entonces en hombre un valor de SMI por debajo de 7 y un valor de SMI por debajo de 6 en mujeres son indicativos de baja masa muscular Tercer punto la función tenemos diferentes test ejecutivos que evalúan la función del paciente muchos se pueden hacer en consulta y son muy sencillos de realizar por ejemplo la velocidad de la marcha midiendo la marcha del paciente a lo largo de un recorrido de 6 metros cuánto tarda el paciente en recorrer esos 6 metros pues el tiempo total lo dividimos entre 6 y tenemos los metros segundos la velocidad de la marcha del paciente metros segundos cuando esa velocidad de la marcha es menor a 0,8 cuidado que hablamos de una baja funcionalidad y por lo tanto de un riesgo de sarcopenia grave tenemos otra batería de test que es estandarizada y validada que es el short physical performance battery entonces una puntuación un puntaje menor de 8 en esta batería de test también hablan de baja función el test up and go levantarse y andar muy realizado es quizás el que más hacemos en nuestro entorno o en mi entorno laboral el test de up and go es muy sencillo coges una silla marcas 3 metros por delante de esa silla le dices al paciente que camine que se levante de la silla primero que camine hacia los 3 metros que gire sobre su eje que vuelva hacia la silla y que se siente si tarda el paciente más de 20 segundos en realizar ese recorrido pues ojo que estamos hablando de un riesgo de dependencia de sarcopenia grave elevado y después está el test de caminar 400 metros que se considera una puntuación baja si no lo completas o si tardas más de 6 minutos en completarlo pero para cuantificar masa muscular hay muchas técnicas por ejemplo tenemos la dexa podría considerarse el gol estándar el tag la resonancia pero estas son técnicas de investigación y que no son fáciles de realizar son caras a veces radian como el tag y son poco de andar por casa difíciles de realizar sin embargo la eco muscular no es difícil de realizar y es portátil y nos da muy buena valoración de la masa muscular pero también la bioimpedancia el análisis vectorial de bioimpedancia de impedancia bioeléctrica también una forma muy buena de determinar la masa muscular y nos da valores como el SMI del que hemos hablado antes o el SMI de la masa esquelética pendicular masa muscular de brazos y piernas entonces pues también nos da una indicación de la masa muscular del paciente la fuerza muscular ya hemos dicho que se mide o con la dinamometría un aparato pues que se compra y no tiene más digamos complicación que hacer que el paciente apriete de la forma adecuada está el hand grip la prensión de mano o el test de levantarse y sentarse de una silla ambos serían válidos después para evaluar la capacidad funcional tenemos la velocidad de la marcha lo he explicado antes el short physical performance battery o el test de up and go y técnicas más novedosas como la cuantificación del área de la tercera vértebra lumbar que correlaciona con la masa muscular total curiosamente pero la técnica que más 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 inercia está cogiendo y que cada vez se va a utilizar más es la ecografía porque la ecografía nos permite pues valorar de forma bastante rápida no invasiva sin radiación portátil pues nos permite evaluar estructura y función también ¿vale? porque nos da una idea de la funcionalidad muscular o de la calidad de ese músculo entonces aquí por ejemplo vemos un corte transversal del recto anterior del cuadriceps donde medimos el área de esa sección transversal y vemos el eje X y el eje Y el eje Y que es el vertical es muy importante porque nos da una idea de si ese músculo está sarcopénico o no por debajo de 1 este mide 1,16 pues es un músculo que es sarcopénico es un músculo pequeñito ¿no? fijaos en este este es curioso porque es un paciente es una paciente con normopeso es decir es una paciente que si no hacemos la ecografía no sabemos que tiene poco músculo porque aparentemente está en su peso adecuado es uno de los principales motivos por los que el IMC es tan engañoso ¿no? el índice de masa corporal porque nos diría que esta persona está perfectamente cuando lo que tiene es un músculo muy deteriorado un eje Y de 0,72 y aquí otra persona igual en las mismas condiciones con un eje Y de 0,75 la ecografía permite medir pues el área del recto anterior la circunferencia el eje X el eje Y como he dicho y el tejido adiposo subcutáneo también nos da un informe cualitativo del músculo podemos saber si el músculo tiene más o menos grasa si tiene áreas necróticas si tienes lesiones si tiene edema muscular por ejemplo ¿vale? nos da también una digamos valoración de la función del músculo ¿y cómo detectamos? es decir ¿cómo sospechamos que hay sarcopenia? pues bien aquí tenemos una propuesta de cuestionario que es el SARC-F para la detección de individuos con sarcopenia son una serie de preguntas muy fáciles de contestar que el paciente las puede contestar el mismo y que nos da si el punto de corte si sobrepasa la puntuación de 4 ya ese paciente tiene un riesgo de sarcopenia elevado entonces este algoritmo es muy sencillo pasamos el SARC-F o tenemos una sospecha clínica elevada de sarcopenia pues entonces lo que tendremos que valorar es la fuerza muscular ¿cómo? con los dos test que he dicho antes la dinamometría o el test de la silla ¿qué es normal? pues no hay sarcopenia ¿que está baja la fuerza? pues entonces hay una sarcopenia probable ¿cómo confirmamos esa sarcopenia probable? para decir que tiene el paciente sarcopenia pues confirmando una cantidad y calidad baja del músculo ¿cómo lo hacemos? pues ya hemos dicho que tenemos la DEXA tenemos el TAC la resonancia o la bioimpedancia también la ecografía que nos sale aquí entonces si está baja la cantidad de músculo y la calidad del músculo es subóptima pues ya tenemos una sarcopenia confirmada ¿pero nos quedamos ahí? no, no nos quedamos ahí queremos ver también si esa sarcopenia es severa es grave o no es grave ¿para eso qué tenemos que medir? el rendimiento físico ¿cómo lo hacemos? con el TEP de UP&GO es lo más fácil si está bajo pues ya tenemos una sarcopenia severa este cribado vamos a machacar el concepto es otro algoritmo que nos dice lo mismo nos dice vamos a repetir ¿vale? quiero saber si un paciente tiene o no sarcopenia tengo una sospecha clínica elevada porque lo veo por ejemplo andar muy despacio o porque lo veo muy delgado y muy frágil o le he pasado el test el cuestionario SARC-F sí pues entonces vamos a cuantificar la fuerza ¿cómo? midiendo la fuerza de prensión el grip strength ¿es bajo? la sarcopenia ya es probable bien ya tendríamos en una consulta de nutrición en una consulta de endocrino que descartar causas secundarias de sarcopenia y empezar una intervención para mejorar esa sarcopenia pero además vamos a confirmarla con ecografía o bioimpedancia ¿está confirmada? bien vamos a ver si realmente es grave la sarcopenia o no lo es test de rendimiento físico ¿no? test funcionales velocidad de la marcha o test de up and go y aquí tenemos puntos de cortes para diagnosticar la sarcopenia validados por la última versión del workshop europeo para el estudio de sarcopenia un grip strength una fuerza de prensión menor de 27 o menor de 16 en mujer un SMI apendicular menor de 7 o menor de 5,5 en hombres y mujeres una velocidad de la marcha menor a 0,8 o más de 20 segundos en el tiempo que tardas en realizar el test de up and go y ahora pasamos a la última parte del tema ¿no? de esta presentación sobre sarcopenia que es el tratamiento que hacemos si tenemos ya diagnosticado un paciente con sarcopenia ¿qué podemos hacer para mejorar a este paciente y a esta patología? el objetivo del tratamiento de la sarcopenia es clarísimo es aumentar la masa muscular aumentar la fuerza y aumentar la capacidad funcional 3 masa muscular fuerza capacidad funcional ojo que centrándonos en una cosa de estas tres la fuerza mejora las otras dos si tú mejoras la fuerza de un paciente va a mejorar la masa muscular y va a mejorar el estado funcional así que el énfasis siempre en el tratamiento de la sarcopenia va a estar en mejorar la fuerza en el caso de la sarcopenia secundaria es decir cuando hay otras causas de sarcopenia pues obviamente habrá que tratar también la enfermedad de base que es la que está condicionando esa insuficiencia muscular de la que hablábamos antes aquí nos vamos a dejar de historias el tratamiento más efectivo más demostrado y mejor que existe ahora mismo para la sarcopenia es el ejercicio físico punto el entrenamiento muscular es factible siempre en todos los grupos de edad habrá que hacer las adaptaciones necesarias y parece que pues cuando complementamos el entrenamiento de fuerza cardiovascular de equilibrio y de la marcha pues hay más mejoría pero si tenemos que elegir uno el entrenamiento de fuerza eso está más que claro y además no tenemos que fragilizar a los ancianos a las personas mayores es decir no podemos dar por hecho como se hace siempre que a una determinada edad no se puede entrenar la fuerza la fuerza se entrena siempre siempre que haya un control motor del músculo se puede entrenar la fuerza ¿cómo entrenamos la fuerza? pues lo podemos entrenar con contracciones isométricas estáticas o dinámicas contra una resistencia que puede ser tu propio peso corporal bandas elásticas pesas o cualquier tipo de resistencia una botella de agua una garrafa de aceite de oliva lo que queramos lo ideal son 3-4 sesiones por semana al menos focalizarnos en el tren inferior es donde está la mayor parte de masa muscular y además la que más capacidad funcional nos va a dar sentadillas trancadas son buenos ejercicios hacer 3-4 series por grupo muscular de 10-12 repeticiones por serie y una intensidad tolerable pero elevadilla es decir idealmente a un 70-80% de la potencia máxima de esa persona que esto puede ser en una persona de 85 años levantarse de la silla varias veces repito que tenemos que buscar una intensidad tolerable y adaptada a cada persona y a cada condición estamos hablando de una patología que predomina en edades avanzadas no estamos hablando de personas atletas y descansando pues un minuto un minuto y medio entre series es mejor realizar sesiones cortas e intensas que sesiones muy largas en cuanto a la nutrición tenemos varias claves hay una disminución del apetito en el adulto mayor hay mayor dificultad para compensar periodos de menor ingesta por ejemplo los que se dan cuando hay una enfermedad conforme envejecemos hay más enfermedad pues cada vez hay mayores periodos de ingesta reducida procesos intercurrentes polimedicación que disminuye también el apetito y factores sociales que hacen que comamos menos y comamos peor sobre todo la soledad el aislamiento del que tampoco se habla y que tan importante es tener en cuenta la persona mayor en cuanto a la proteína ya hemos hablado antes la fisiopatología de que hay una resistencia anabólica también condicionada parcialmente por una inflamación crónica de bajo grado los adultos mayores en general necesitan un mayor aporte proteico y esto hay que tenerlo claro una persona mayor necesita más proteína que una persona joven y estamos hablando de algunas guías recomiendan entre 1 y 1,2 y otras incluso recomiendan más cantidad en función del estado nutricional previo o las enfermedades intercurrentes salvo en filtrados glomerulares menores de 30 no se debe limitar la ingesta proteína algo que hay que tener en cuenta es que el umbral anabólico por esa resistencia anabólica es más elevado en mayores por lo tanto hay que intentar garantizar una ingesta de proteína de 25-40 gramos en cada comida e idealmente con un contenido de leucina de entre 2 gramos y medio a 2,8 gramos por comida la leucina es el principal aminoácido anabólico digamos el que desencadena esa respuesta anabólica por eso es importante que esté presente y por eso se ha estudiado tanto el HMB que es un metabolito de la leucina que ahora comentaremos hay otros micronutrientes u otros suplementos que pueden ser de utilidad como la vitamina D que parece que disminuye el umbral anabólico por eso muchos suplementos orientados a esta población envejecida contienen vitamina D además déficit de vitamina D se relacionan con menor capacidad funcional y menor fuerza la creatina monohidrato es un suplemento que ha sido super machacado a lo largo de las últimas décadas sobre todo en el entorno médico y de forma más que injustificada la creatina es probablemente no me equivoco si digo que es el suplemento más estudiado incluso por encima de la proteína de suero se ha demostrado seguro y se ha demostrado efectivo además de ser baratísimo incrementa la fuerza y la masa muscular cuando se asocia al entrenamiento de fuerza es decir la creatina es una forma de incrementar fuerza y masa muscular es fácil de suplementar y ya sabemos que la creatina si se aporta por la dieta pero sobre todo por los alimentos de origen animal sobre todo carne roja y pescado entonces el aporte con la dieta suele ser insuficiente y sobre todo si hablamos de dietas vegetarianas o veganas tenemos ensayos en los que solo 5 gramos de creatina al día durante 14 semanas mejora la masa muscular y la fuerza y la fuerza cuando en personas mayores por encima de 65 años se asocia entrenamiento de fuerza incluso en personas entre 60 y 84 años cuando se dan 0,3 gramos por kilo y día durante 5 días y 0,07 gramos por kilo y día durante 79 días se encontró que había más ganancias en masa libre de grasa en fuerza de miembros inferiores y en resistencia muscular es decir es una gran estrategia es una buena estrategia el dar creatina a estos pacientes que tienen sarcopenia y no se hace realmente no se hace otra funcionalidad de la creatina sería reducir la pérdida de masa magra cuando en un obeso sarcopénico estamos intentando perder grasa esa pérdida de grasa va asociada también a pérdida de masa magra que se minimiza mucho si entrenamos sobre todo y aquí la creatina pues puede también ralentizar un poco esta pérdida de masa libre de grasa y repito es un suplemento sobre el que hay muchísimos prejuicios pero es un suplemento seguro es barato y es bien tolerado después tenemos el HMB que es un metabolito de la leucina que también tiene evidencia y ha demostrado preservar masa muscular fuerza y función en personas frágiles y con sarcopenia y por último la intervención farmacológica porque se ha hablado muchísimo utilizar fármacos para mejorar la respuesta anabólica a estímulos como el entrenamiento en personas con sarcopenia se ha estudiado la testosterona que si tiene sentido cuando hay un hipogonadismo concomitante y síntomas claros pero no tiene sentido cuando hay pues quizá riesgo cardiovascular elevado o antecedentes de cáncer de próstata o policitemia o SAOS o ginecomastia se están estudiando mucho los moduladores sintéticos de andrógeno y los SARM los SARM los moduladores selectivos de los receptores de andrógenos los SARM carecen de los efectos negativos de los andrógenos y pudieran tener un papel pero por ahora no hay ningún estudio que haya pasado de fase 2 así que sigue siendo todavía un es una entelequia no hay nada que podamos dar a día de hoy la DEA también se ha estudiado con resultados muy contradictorios la tibolona por ejemplo que tiene un perfil estrogénico progestágeno y androgénico ha disminuido por ejemplo aumentar la fuerza de depresión depresión la masa magra y reducir la masa grasa la GH también se ha estudiado pero tampoco tenemos datos serios para poder ponérselo a los pacientes algunos miméticos de la grelina algunos secretagogos de la GH como la capromorelina se está estudiando los SIECAS que es un antihipertensivo se asocian curiosamente yo no sabía esto a menor disminución de la pérdida de fuerza y a mejoría de la velocidad de la marcha y próximamente se están estudiando bloqueadores inhibidores de la miostatina anticuerpos antimiostatina IGF-1 antiinflamatorios gingo biloba coenzima Q muchos otros suplementos y no nos olvidemos que muchos fármacos que frecuentemente damos a diario como los antidiabéticos tienen efectos sobre el tejido muscular mientras que la insulina tiene un efecto que pudiera ser neutro beneficioso hay otros antidiabéticos como la sulfonilureas o las glinidas que son perjudiciales ¿no? entonces vamos a tener siempre en mente al igual que tenemos en mente el perfil del paciente el perfil cardiovascular a la hora de dar un fármaco u otro el perfil de hipoglucemias todas las demás cosas podemos tener en mente también el perfil muscular de los antidiabéticos orales o subcutáneos o de cualquier tipo ¿vale? muy interesante también el efecto de los antidiabéticos sobre el tejido muscular así que bueno chicos muchísimas gracias de verdad por estar ahí por ver este vídeo algo más distinto algo diferente pero creo que también informativo creo que también hemos podido aprender de esto si queréis más vídeos de este tipo si queréis más vídeos tipo sesión clínica vídeos un poco más académicos donde podamos pues extendernos un poco más pues déjamelo en los comentarios comparte el vídeo si te ha servido y pues sin duda alguna me pondré manos a la obra para realizar más vídeos como este muchas gracias por tu atención nos vemos en el próximo vídeo y a seguir empoderando y a seguir